Oh, ya sé, me cuentas que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otro camino sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Me inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Mas hoy por ti mi pecho arde Aunque me duele decirte que Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otro camino sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Me inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Aunque me duele decirte que Aunque me duele decirte que A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto